¿Qué es lo principal de los afluentes del lago de Maracaibo? La cantidad de agua limpia o cantidad de agua fresca que afluye hasta el lago de Maracaibo se ve mermada y la afectación sobre el lago es mayor. Lo que hay que garantizar es proteger a través de un nuevo marco legal o incluso de forma constitucional a la naturaleza como un sujeto de derecho y de esta manera blindar las afectaciones a los bosques y a las cuencas de los ríos afluentes del lago de Maracaibo, protegerlos contra cualquier afectación desde un punto de vista penal, es decir, hacer cualquier agresión contra la naturaleza y contra las cuencas de los ríos afluentes del lago delitos que se han penado severamente porque esto afecta la sostenibilidad de todo lo que es el hábitat en el estado de Zulia, tanto en mediano como en largo plazo. Yo creo que eso es fundamental y esto está bastante relacionado con el tema energético. En la medida que se desarrollen unas energías que sean agresivas por el medio ambiente, que promuevan la tala, que promuevan la quema, que promuevan la deforestación, pues se verá afectada el agua, se verá afectado el ambiente, la temperatura, la atmósfera y todo está vinculado a través del mismo sistema climático terrestre que debemos conservar. Gracias. 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 Gracias.